Ay, Mabel, nada de esto debió pasar. Yo no quería poner en riesgo tu vida ni la de tu familia. ¿Y tu bebé? El pequeño Salvador. No va a poder disfrutar de ti, de su mamá, como debería ser. Hola, Verónica. ¿Cómo estás? Yo más o menos. Te llamo porque me siento un poco nostálgica. Los extraño mucho. Me alegro, amiga. A pesar de las dificultades que se han presentado en el camino, José Luis y tú han mantenido su amor fuerte e inquebrantable. Es un gran mérito. Y merecen celebrarlo con su hoja. José Luis ha dado cuenta de lo fímera que es la vida. Y no quiere seguir postergando nuestra felicidad. Y cada día que pasa me siento más segura del amor que siento por él. Y quiero ser su esposa. Y viajar a Francia. Y tener un hijito, una hijita. Disculpa, ¿me he dicho algo malo? No. No. Es solo que me emociona mucho saber que estás viviendo esta etapa en tu vida. Verte feliz me hace feliz. Gracias, Alma. Alma. ¿Quieres ser mi testigo de matrimonio? ¿En serio? Claro que sí. Sería un honor. Gracias. Sí, hoy me caso, pero sigo trabajando. Y te repito, no puedo esperar más las imágenes de la cámara de seguridad del aeropuerto. Estamos en medio de una investigación por la muerte de Mabel Gil Urbina. Y esas pruebas son contundentes para confirmar quién fue el asesino. ¡Maldita sea! No puede estar demorando tanto. Si sigue demorando, yo mismo voy a ir y voy a poner de cabeza el aeropuerto. Soto, te llamo luego. Consígueme lo que te he pedido. Sí. ¿Aló? Sí, este es su celular. Lo lamento, pero ella no va a poder contestar. ella falleció. Y su celular está como parte de la investigación. ¿Me podría decir quién es usted? ¿Me podría decir quién es usted? No sabía que Mabel tenía familia. ¿Cómo está el oficio, chaval? Buen día. ¡Amor! ¿Qué es acá? Es que tenía que recoger mi deseo por acá cerca y quería saludarte antes que nos desclaren marido y mujer. Me encanta cómo suena eso. Lo sé. No te olvides que tienes que ir a Sastra. Sí, lo tengo súper agendado. No, estoy nervioso. Pero a la vez muy feliz de que pronto será mi esposa. ¿Pasa algo? No, perdón. Es que acabo de recibir una llamada al celular de Mabel que lo tenemos en custodia porque se evidencia. ¿Tú sabías que ella tenía familia? Bueno, sabía que su mamá radica en Estados Unidos, pero nada más. ¿Por qué? Porque me acaba de llamar un familiar. No me dijo quién era, pero de repente era su madre. ¿Y le contaste lo ocurrido? Sí. Se puso mal un momento y... Después me dijo que vendría en unos días a conversar conmigo. ¿Y no te pregunto nada por su nieto? Que dicho sea de paso, León lo va a adoptar. ¿De verdad? Ese niñito no podría llegar a un mejor hogar. Como es la vida, ¿no? León luchando tanto tiempo por su hija y ahora la vida le ha regalado un hijo más. ¡Gracias!